Tres empleados del ayuntamiento fueron atacados por un enjambre de abejas cuando retiraban maleza de un predio, esto en el fraccionamiento El Carmen III de Ciudad Valles. Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana del miércoles, a un costado de la escuela Enrique Almazán Nieto, a donde acudieron apoyo para mecos de la Cruz Roja, así como personal de protección civil. Los lesionados fueron identificados como Herculano, Nicacio y Francisco, quienes chapoleaban un terreno, cuando de pronto fueron picados por las abejas en el rostro, brazos y espalda. Socorristas les dieron los primeros auxilios y por fortuna no fue necesaria su hospitalización. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!